¡Vamos a bailar rocanroleros! ¡Cantamos y bailemos! Esta noche la figura del rock es el Tyson que baile. ¡Vamos a bailar lo rico, dice! ¡Vamos a mover la cabeza jóvenes! vamos a bailar lo rico dice A, E, Zona como dijera mi amigo el cóndor no importa que lo toque capaz de la sierra, diciendo verdad sí señor hoy vamos a rocanrolear con esa rola que tiene historia chamaco, ¿se la saben? ayúdenme a cantar la beca, dice la cama dice espérame carta, la carta, compadre nosotros pensando en la cama apenas son las 10 estamos capacitados para aguantar hasta las 2 de la mañana vamos a rocanrolear no que no, María no que no, María no que no bailaba, María María has perdido media vida entre las obredores y el alcohol María has perdido media vida entre varias noches y el otro control has perdido trabajo te has olvidado hasta ver ya no te pinta los labios te has olvidado hasta hacer buques ándale, ponle esa brosa al rock and roll anda ya media perdida ya no tienes años para votar María desperdicia